Música Es Manzanillo una ciudad que desde su propio proceso fundacional ha demostrado la valía de sus hijos. Los manzanilleros tienen una larga tradición de lucha y defensa del terruño. Desde los inicios del siglo XVII comienza ya Manzanillo a defenderse. Es producto de los ataques primeros de piratas. Los manzanilleros se defendieron. Ya por suerte teníamos muy cerca de aquí dos baterías para la defensa de la ciudad. En el siglo XIX, el 10 de octubre de 1868, al darle la libertad a los esclavos, Carlos Manuel de Céspedes inicia nuestras luchas libertadoras. Junto con él varios manzanilleros, Bartolomé Mazó, Manuel de Jesús Calvaro Eduardo, Tita Calvaro y otros. Igual pasó en 1895-24 de febrero. Un manzanillero dentro de tantos alzamientos que hubo para la guerra necesaria organizada por Martí, Mazó se lanza en Vallate. Y así hasta que termina la guerra. Con la penetración norteamericana, la ciudad del Golfo fue bombardeada y nuevamente los manzanilleros la defendieron. Pero bueno, vino la República Neocolonial, los manzanilleros siguen luchando, son laboriosos, son patriotas, somos revolucionarios, somos socialistas. No podemos olvidar que tan temprano como en 1906 ya se funda por Martinillo el primer partido socialista. Aquí en 1907 se funda la primera federación obrera, en 1940 se hace la constitución y dos manzanilleros son delegados a esa constituyente, César Virar y Blas Roca Calderío. Dos manzanilleros estuvieron en el ataque al cuartel Moncada, Víctor Escalona Benítez y José Luis Tascende de las Muñecas. Y en el yate Granma desembarcaron tres hijos de esta tierra, Andrés Luján Vásquez, Pedro Soto Alba y Manuel Echavarría, como muestra de la presencia de nuestro pueblo en los diferentes procesos revolucionarios. Manzanillo, su gente, sus tradiciones, las costumbres arraigadas aquí, producto a que contamos con el mar, ese aire que viene de él, la salinidad, se une a las costumbres manzanilleras, parece ser que por ser una ciudad de mar, siempre será una ciudad heroica. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.